¡Pasa de todo, pero pasa! Así mismo, ella está bien contento, está en Puerto Rico, el querido comediante, el personaje de la Arcarde, Carlos Merced. Así que le ha pasado las de Caín con su salud, pero ya está bastante recuperado, hasta está más flaco. Hablé con él porque está lanzando su nuevo libro que, como tú bien indicas, pasa de todo, pero pasa. Vamos a ver la entrevista. Pasa de todo, pero pasa. Mira que tú has pasado tantas en tu vida, especialmente en los años recientes, pero aquí cuentas desde tu niñez y todo lo que has vivido. Que este libro se queda corto, Carlos. Sí, pasa de todo, pero todo pasa. La gente piensa que cuando se enfrenta con alguna situación, circunstancia, pues se depriven, pensando que eso va a ser para siempre, pero no. Pasa de todo, pero todo pasa. Y si vas de la mano de Dios y con buen humor, yo te garantizo que todo va a pasar. Y eso es tan importante que tú has sabido manejar y sobrellevar dentro de la situación tan difícil que has vivido, que es el humor. Claro que sí, el humor ha sido sanador para mí. Es piedra angular en todos mis procesos. Yo siempre digo que hay unos elementos bien importantes que me han salvado y me han sanado. El amor de la gente, la fe y caminar con nuestro Padre Celestial. Así que esta noche, Bellas Artes de Caguas. Los espero mañana, los espero a las 7 de la noche en Casa Norberto, en Plaza de las Américas. El viernes estoy en el Rincón del Lector, en Camuy. Y luego a las 5 estoy en The Bookmark, en Atillo. Carlos, ¿cómo está tu salud actualmente? Está muy bien. Estoy feliz porque tuve un MRI la semana pasada y hasta el momento todo está bien. No me han llamado, así que si no me han llamado es que todo está bien. ¿Por qué das gracias este año? Hoy doy gracias por la vida. Doy gracias por la bendición de estar vivo, por la oportunidad que el Señor me ha dado para poder seguir viviendo, porque es que hay mucha gente que ayudar. ¿Recuerdas la Casa del Artista, que ayudaban a tantos artistas puertorriqueños en momentos precarios? ¿Tú crees que ahora haría falta algo parecido para que ayuden a artistas que han dado tanto por Puerto Rico como tú? ¿Debería haber algo parecido? Y yo sé que la gente va a responder a la ayuda. Gracias, Carlos. Y mira, pasa de todo. Pero todo pasa. Como la foto, ¿eh? Gracias, Carlos. Está bien, se ve muy bien. Está bien contento, ilusionado con ese libro que está todo el mundo comprándolo. Así que ya lo sabe, esta noche, Bellas Artes de Cagua, mañana en Plaza de las Américas, en Casa Norberto, éxito, y con su esposa, Lepia, que siempre está con él y su hermana. Bendiciones para todos. Salud. Muy bien, muchísimo éxito en esta nueva etapa. Gracias.